Soy lo más cabrón de los más cabrón de Tocho Río Para los sicarios soy un mal pareo Para los pesados yo valgo cien kilos Yo ando fusilado con un combo de asesino Que quieren matarme y me dejan quieto Taglo está en demonio y le falta respeto Yo me activo y me trepo Y te hago un collar con los 15 de la fietro Eso da la reja Taglo está maquillando y despilando sega Yo me cago en la ley Con mi puta de 30 en 200 face Dijo de puta Kevin G en la calle Los feos y los guapos llevo que se caen Wey, ese pa' que el fierro perro se me trabe Diez cuatro semanales, la traviesa, la C-Sower Aquí se almuerza y se cena bala A que el torsional le torsiono y me tira la mala Lo manda a matar al muchacho de Pity Cinco muertos porque todo el arma que se haga El loco me iguala Ampa real, no subestimo a nadie Aterma se dio, se muere y Pablo lo sabe Que Pity lo canta y lo canta a la calle Te mueres por hacer o no hacer un mala madre Soy lo más cabrón de lo más cabrón de estos chorrillos Para los sicarios soy un mal parido Para los pesados yo palco 100 kilos Tu andes fusilado con un combo de asesino Ya sabes maricón, estás advertido No estés de bocón si quieres seguir vivo Por culpa de un soplón cayeron los efectivos Loco un fulerón, fueron más de 30 tiros Y de ese operativo yo me escapé finito Lo tengo todo cuadrado y camino bonito Loco, loco, estoy todo loquito Con la cloaca en la cintura me siento un maldito Kevin G en la IAC a ver que se reporta Nos cayeron más largas, nos compramos más cortas Echamos en la esquina una nueve portas El cuadro más cabrón, a ver si se comportan O si no, pa, 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 hijo de mi puta Yo soy tu, pa, pa, el que moda es la ruta Mi bichota bien percuta, ah Estoy con un combo, eco, mamas, hijo de puta Soy lo más cabrón de lo más cabrón de estos chorrillos Para los sicarios soy un mal parido Para los pesados yo palco 100 kilos Yo ando fusilado con un combo de asesinos Soy lo más cabrón de lo más cabrón de estos chorrillos Para los sicarios soy un mal parido Para los pesados yo palco 100 kilos Yo ando fusilado con un combo de asesinos